Bueno, es verdad que con la sensación del alicio, hoy por la mañana amanecía Lanzarote, parecía que iba a haber un clima mucho mejor, ¿no? En este caso ha llegado el mediodía y ya se nota que otra vez el bollorno y el calor de nuevo se ha instalado en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de Internet, don Pedro, Martín, buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está usted? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, calurosas tardes. Calurosas tardes. Aquí estamos un poquito mejor hoy, ¿eh? Hombre, aquí la verdad es que se está bastante bien, como casi siempre. Bastante bien. Como casi siempre. Pero me refiero que ya por lo menos está funcionando mejor un poco el aire acondicionado. Don Sergio, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por la... Se sigue notando el fresquito, ¿no? Por la mañana sí, Pedro y yo que seguimos madrugando para ir a la radio por la mañana. Aparte hay viento, hay aire. La radio, por cierto, que ha orado dos radios, el programa de Pedro y el de Sergio, lo pueden escuchar en Lanzarote. Sí, estamos ahora en horario de verano en la Cero Radio, en la 90.2 y las otras, digamos, sintonías que tenemos, que tienen, tenemos, porque ya somos un equipo, al norte y al sur. Lo que pasa es que el PG Verde está en horario de verano, es decir, habitualmente lo hacemos de 6 de la mañana hasta las 8 y media. Ahora estamos haciéndolo de 7 de la mañana a 8 y media, pero la nueva temporada que arranca en septiembre empezaremos desde las 6 de la mañana, como siempre, y acabaremos a las 9 de la mañana. Por lo tanto... Es decir, más horas todavía. Más horas y con más tiempo de tertulia, que es lo que le gusta a la audiencia, tertulia y opinión, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Hoy era actualidad una... el juicio que se está celebrando, no sé si todavía continúa. En este caso, en los juzgados de Arrecife se desplazaba a la audiencia provincial de Las Palmas. ¿Para qué? Para enjuiciar a 6 personas que están presuntamente involucradas en lo que fue uno de los alijos mayores que se encontraron en la incautación de más de 400 kilos de cocaína que intentaban entrar, en este caso, por el mismo muelle de La Santa, ¿no? De hecho, era de madrugada. Como que los cogieron descargando, ¿no? Descargando la... descargando, no, varando, ¿no? La embarcación. Algunos de los acusados incluso han argumentado que él no sabía el contenido de la misma, sino que estaba echando una mano para sacar la embarcación del mar. Pero no sé, en este caso, la audiencia será la que juzgue a esta persona si estaba involucrado o no y el resto que incluso alguno se ha conformado con... O sea, haya un acuerdo con la fiscalía y las penas, la verdad, que son bastante cuantiosas. Son bastante importantes. De hecho, son 6 los enjuiciados, los acusados, 3 se declaran culpables y otros 3 inocentes. Como bien dice Pedro, ya veremos. Son años... De 15 a 17. De 15 a 17 años, el cabecilla, el tal Roberto, ha reconocido, en este caso, los hechos. Este es el breve momento en el que Roberto H.M. reconocía su culpabilidad como cabecilla del grupo criminal que trató de introducir en Lanzarote un total de 402 kilogramos de cocaína. La audiencia provincial de Las Palmas juzgaba esta mañana en Arrecife un sonado caso de narcotráfico. Todo se remonta a agosto de 2017, cuando se produjo la operación Miami, una de las más importantes de los últimos años en incautación de droga. Su cabecilla planificó, junto a 5 personas más, el transporte marítimo de cocaína desde el Caribe, presumiblemente desde Antigua y Barbuda, con destino a Lanzarote, mediante el uso de un velero, el Florida 2, que salió de la isla rumbo al continente americano el 13 de abril de 2017, tripulado por otros 2 acusados para recoger la cocaína y regresar a Lanzarote el 5 de agosto. Ese día, el supuesto líder de la banda salió con una lancha hacia el punto de encuentro, a unos 140 kilómetros de alegranza, y extrajo 20 bolsas de deporte que contenían la droga y tomó rumbo a La Santa, donde llegó sobre las 3 y media de la madrugada del 6 de agosto. En el momento del desembarco de la droga, en donde también participaron Sergio Andrés, AH y Omar, RO, se vieron sorprendidos por la Guardia Civil. De los 6 acusados, el cabecilla y dos más aceptaron su culpabilidad, por lo que se enfrentarán a penas de cárcel de entre 14 y 17 años. Uno de los acusados que no reconoció su culpabilidad fue Omar R.O., quien dijo haber ayudado a subir la embarcación, pero sin saber que llevaba en su interior la lancha. Yo participé en parar un barco, no sabía lo que había dentro. ¿A usted le llamó Roberto esa noche para parar el barco? Sí. Con anterioridad, ¿Roberto le había encargado a usted alquilar un furgón? Sí. ¿Y usted alquiló el furgón? Sí. ¿Y esa noche llevó el furgón a esa zona? No. ¿El furgón estaba aparcado en las mediaciones del lugar donde se produjo el desembarco? Sí, porque lo dejé ahí cuando el día de la alquilé. ¿Cuándo se hizo ese alquilé con respecto a la fecha de la noche del 6 de agosto? El día 3. Usted figura como titular en el alquiler. ¿Hizo usted también el abono del vehículo? Sí, me lo había dado el dinero Roberto para hacer el pago del alquiler. ¿Roberto le dio alguna explicación respecto de por qué tenía que alquilar el furgón? No, ni le pedí ninguna explicación. Tampoco. ¿Usted simplemente ayudaba a Roberto sin saber qué es lo que estaba haciendo? Cuando ayudó usted a varar la embarcación la noche del 6 de agosto, ¿usted bajó las bolsas que había en la embarcación? No. Cuando llegó la Guardia Civil, ¿qué es lo que estaba usted haciendo? Yo estaba dando indicaciones porque se había quedado el carro enganchado con otro carro de los barcos que habían ahí. ¿El carro? ¿Qué carro? El carro del remorque del barco. ¿O sea, Roberto fue con una lancha y tenían que sacarla de...? Sí. ¿Usted no llegó a ver las bolsas en ningún momento? Sí, las vi cuando la policía levantó una tapa y vi las bolsas que habían dentro del barco. Antes yo no vi nada. ¿Es cierto que, Roberto, también le compré a usted un teléfono? ¿O le dio un teléfono? No. ¿Y por qué le piden auxilio y ayuda a usted para que puedan sacar el barco del muerto? Yo me imagino que porque había un poco viento y es difícil entre dos personas, cuando hay un poco viento, meter una lancha dentro de un carro. En total, la mercancía estaba valorada en unos 15 millones de euros en el mercado negro, que pretendía ser distribuida no solo por Lanzarote, sino por la península también. Bueno, pues precisamente Omar, porque es que el resto, como se ha declarado los principales, es decir, el líder de la operación, pues se ha declarado culpable, pues prácticamente simplemente digo que reconocía los hechos y punto. ¿Por qué? Porque ha pactado seguramente algún tipo de acuerdo con la fiscalía, igual que el resto. El resto de los cabecillas, o al menos dos de los que venían en el barco que salió, si no me equivoco, creo que era... Creo que son tres los que han pactado. Sí, no, son tres los que han pactado. Uno estaba en Lanzarote y otros dos venían en el barco, en el velero. Los tripulantes. Los tripulantes que venían desde, en este caso, no Venezuela, desde el Caribe. Es que sacaron el barco, se fueron hasta esa zona del Caribe y volvían en agosto. Es un buen tramo, llamadas telefónicas, vas a buscarlo con una... La operación la tenían... De hecho, hay que decir que según fuentes policiales, que yo he podido consultar, sobre todo cuando se produjo las detenciones, fue casual. Casualidad. Casual, porque por ahí estaba patrullando una patrulla de la Guardia Civil, como patrullan de manera esporádica por cualquier zona de Lanzarote. Y se bajaron precisamente por lo que contaba el testigo en este caso, porque vieron que se engancharon unos barcos y fueron a mirar, se engancharon unos remolques y fueron a mirar qué estaba pasando. No, en este caso, según la versión de Omar, no sé si ahí la cuenta, pero inicialmente contó que es que lo fue a buscar Roberto a su casa, él estaba durmiendo... No, yo digo la Guardia Civil, se bajó, estaban patrullando. Se bajaron porque vieron el movimiento, porque se engancharon los dos remolques en el muelle. Vamos un momento, porque tenemos esperando al que fuera presidente del gobierno de Canarias y ahora senador autonómico. Don Fernando Clavijo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Fernando, usted ha estado hoy de visita a la isla de Lanzarote, de primera hora de la mañana, precisamente estuvo en La Santa, ¿no? Hablando con los pescadores. No te oigo. No me está oyendo. No oigo. Vale. No me está oyendo, Fernando, a ver si ahora me puede escuchar, Fernando. Ahora, ahora perfectamente. Digo, Fernando, que hoy está... Y otra vez te perdí. Ya me perdiste otra vez. Bueno, pues vamos a resolver el problema, Fernando, me están diciendo desde realización, y ahora hablamos con Fernando. Es la primera vez que falla, ¿eh? Sí, no, y si quieres retomamos rápidamente el tema de este juicio que se está llevando a cabo, que no es la primera vez que se lleva a cabo un juicio con cantidades importantes de cocaína. Recuerden que la cocaína no es lo mismo que el hachí, sobre todo de cara a la justicia. Quiero decir, hachís, pues te hace... Tiene mayor agravante. Eso es, te hace una cantidad de años realmente importante. Me sorprende, aunque el narcotraficante no tiene edad, pero siempre uno se mete en la cabeza con otras edades, ¿no? La juventud del personal, sobre todo del cabecilla. Y lo que no me sorprende es la zona elegida, no para desembarcar, sino para hacer el trasvase en Altamar, que es relativamente cerca de Alegranza. Relativamente cerca, porque está bastante lejos. Estamos en Alegranza, estamos en Alegranza. Pero que es una zona, para que se hagan una idea, que es la zona donde no funciona, donde no funcionan los radares. Es la zona que saben perfectamente que no funcionan los radares. Lo saben perfectamente, aparte que juegan no sé cuántas millas de alegranza hacia el oeste, si no me equivoco. Es una zona casi que es muy difícil que vaya, por ahí pase nadie. De hecho, insisto, la investigación policial señala que si llega, no llega a estar casualmente esa patrulla, no es que estuvieran vigilándolo, si no llega a estar esa patrulla de la Guardia Civil, no los cogen, desembarcan la droga. Y no es la primera vez que desembarcan por muchos sitios de Lanzarote, precisamente, primero se hace el desembarco en Altamar. Yo me acuerdo de otro caso importante aquí de Lanzarote, que ocurrió que desembarcaron por la zona de Papagayo, en frente de Papagayo. Salió un barco del Charco de San Ginés y regresó cargado, pero a ese sí le estaban siguiendo. Ya tenemos la posibilidad de hablar con el senador autonómico de Coalición Canaria, Fernando Cladillo. Buenas tardes, Fernando, otra vez de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, Fernando, estaba hablando ahora de La Santa. Precisamente hoy estuviste en esta visita que estás realizando a la isla, estuviste precisamente en La Santa. Hablaste con los pescadores, ¿para qué? Bueno, hay mucha preocupación porque se están faenando las aguas interiores, bueno, con técnicas de pesca que acaban esquilmando, ¿no? Entonces eso es algo que en la legislatura pasada teníamos relativamente bajo control, pero la ausencia de vigilancia y sobre todo de inspección está haciendo que nuestros pescadores artesanales, que sus tácticas y sus técnicas de pesca son artesanales, pues realmente se vean perjudicados en la captura de la pesca, ¿no? Pero ¿y qué se puede hacer, Fernando? Porque esto va a ser muy complicado, esto es un tema que se viene arrastrando desde hace ya muchos años. Inspeccionar, yo creo que esto es inspeccionar para ver el número de anzuelos que tienen, esto es saber el número de kilos que cogen y sobre todo patrullar. Pero claro, estamos viendo y estamos viviendo lo que está ocurriendo con la inmigración, estamos viendo lo que he estado escuchando que ustedes han hablado sobre el desembarco del riesgo de cocaína y bueno, pues al final si no se ponen más medios, si no se compromete la administración del Estado, es complicado, ¿no? Que esa vigilancia se pueda llevar a cabo y es un grave problema, es un grave problema porque viven bastantes familias de esa pesca. ¿Preguntaron algo sobre la mejora, por lo menos aquí se han quejado los pescadores de La Santa, la mejora del embarcadero? Sí, sí, estuvimos hablando del proyecto, es cierto que es una, bueno, pues hay una de las mejores olas de surf del mundo en el entorno, pero el proyecto que ellos tienen realmente no afectaría en absoluto a la ola y que, y bueno, y se han quejado, como se me quejó Osvaldo, el alcalde de Teguise también, de la lentitud, de la administración de costas, la falta de sensibilidad y la falta de compromiso que hace que muchísimos proyectos, pues estén entre, durmiéndose en gavetas o en un limbo jurídico que impide, pues que aquel espacio que requiere de manera inmediata, pues la actuación y la mejora para poder desarrollar con seguridad la labor de los pescadores, pues se puedan realizar. Fernando Clavijo, ¿cómo estás? Sergio Calleja, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Aprovechando el tema de, en este caso estamos hablando de este asunto, del alijo de cocaína, pero y uniéndolo además a la llegada de inmigrantes y además viendo cómo te desenvuelves la experiencia que tienes como presidente del gobierno de Canarias en el Senado con los ministros, no sé si has tenido oportunidad de preguntarle a Marlaska, que es un hombre bastante ocupado, pero que en más de una ocasión Marlaska, yo no sé si ha dado orden o no, de mentir a sus agentes de la comandancia de Las Palmas y decir que el CIBE funciona. Y eso es, Fernando, una tomadura de pelo, porque el CIBE en la zona esa no funciona. Desde hace años. Desde hace años, pero nos vienen diciendo, incluso gente del Partido Socialista, que sí funciona. Pero es que no funciona, entre otras cosas, porque el aparato no está colocado en la zona, que tiene que batir y, digamos, ver cómo llega, pues, veleros con cocaína, pero ya no solo la cocaína, sino pobre gente que cruza por ahí y que entra como inmigrante ilegal. Ahora hay que tener un poquito más de cuidado con la inmigración ilegal. ¿Por qué? Ayer mismo llegaban, o antes de ayer, 25 personas en una patera, 5 de ellas infectadas, asintomáticos con el COVID. ¿No sería interesante plantearle a Marlaska que de una vez por todas llegue a un acuerdo con Quintena, que llegue a un acuerdo, y colocar ese radar en esa zona de Lanzarote? Totalmente de acuerdo. No solo eso, sino que yo le he pedido una comparecencia que todavía no ha hecho en el Senado para hablar de ese asunto, para hablar precisamente del CIBE y para hablar de la inmigración irregular. Yo quiero recordar que ahora hace aproximadamente un año y medio que estuvo el presidente del gobierno pasándose unas vacaciones aquí y que no tuvo la oportunidad de recibirnos ni a mí ni al presidente del Cabildo en ese momento, Pedro San Ginés, 5 minutos para poder explicar lo que estábamos viviendo. Y en aquel momento teníamos muchísimos menores no acompañados en el albergue de La Santa. Yo pude visitar con el general la comandancia en Las Palmas y efectivamente el radar no está allí y no funciona. Hay problemas de si licencia o no licencia, pero hay mecanismos que se puede colocar, una furgoneta con el radar de manera móvil. Pero como ustedes bien dicen, ahora mismo hay un vacío, una falta de visibilidad, no tenemos ningún tipo de control y pasa lo que pasa, que llegan las pateras, llegan los inmigrantes y se enteran los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado precisamente porque llaman los vecinos, ¿no? De los que se enteran, de los que se llegan, de todo saber si hay otros que no son detectados y al final acaban estando en nuestra isla, ¿no? Pero es algo que, bueno, la falta de compromiso del Gobierno de España es evidente, lo tuvimos cuando solicitamos el acuartelamiento para poder alojarlo. En fin, yo creo que Lanzarote sabe perfectamente y su ciudadanía, pues la dejadez, que es del Gobierno de España porque al final esta gente viene buscando una vida mejor, viene huyendo del hambre y de la miseria y no quiere quedarse en Canarias tampoco, quieren muchos, incluso tienen ya redes familiares en territorio continental y a donde quieren ir para ganarse la vida. Pero desde luego, como ustedes bien dicen, yo no sé si ha dado orden de mentir o no, yo desde luego cada vez que he hablado con el General de la Guardia Civil y cada vez que he podido visitarlo, conmigo han sido franco y ese espacio ahora mismo está en negro porque no está puesto el radar. Efectivamente. También, Fernando, en esta visita a Lanzarote estuviste, creo que, en Tinajo, en la zona de la bodega Guigua. ¿Realmente fue para hablar de la bodega o para hablar de las ayudas que no reciben, en este caso como debiera, el sector vitivinícola de la isla de Lanzarote? Bueno, vimos la bodega, lo visitamos, al final es una bodega modesta, con un muy buen vino de mucha calidad, de la que viven 50, perdón, 5 personas y que desde luego además está situado en un espacio maravilloso en esa caldera con los bancales. Pero claro, por supuesto que hablamos de que por primera vez en la historia no llegan a tiempo las ayudas del POSE y al sector vitivinícola, que con la pandemia, con la falta, con la hostelería y con los hoteles cerrados están pasando las canutas como muchas personas y muchas empresas y que el hecho de que por primera vez el gobierno de Canarias no esté a la altura y las ayudas que efectivamente no les solucionan su negocio, pero que sí ayudan mucho en un momento de mucha dificultad y de falta de liquidez, pues la realidad es que es una pena y habla de la desidia, en definitiva, que se está viviendo por parte del gobierno de Canarias en el sector primario. Pedro, senador, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo dos preguntas muy cortitas. Por un lado, el plan de reconstrucción de Canarias, que ustedes incluso propusieron uno, elaborado por ustedes, donde incluso mostraron su conformidad en parte del que ha presentado el presidente actual del gobierno de Canarias. ¿En qué ha quedado eso? Porque parece que muchos casos no ha hecho el gobierno central, porque todavía estamos esperando que autoricen la utilización de remanentes y otro tipo de ayudas, por no decir deudas, que se tienen con Canarias. Eso por un lado. Y segundo, usted no terminó muy bien, o usted no terminó muy bien con Patricia Hernández, que fue vicepresidenta suya en el gobierno, porque mire lo que le han hecho en Santa Cruz, ¿no? Bueno, dos preguntas distintas, de distintos temas. Bueno, la primera, efectivamente, nosotros consideramos que hasta que no se despejase la ficha financiera que tenía que autorizar por parte del Estado era precipitado firmar ese plan de reconstrucción de Canarias. Yo creo que el presidente del gobierno de Canarias priorizó la foto del día 30 de mayo frente al resultado y al programa, porque estamos a 9 de julio y todavía no tenemos ni un solo papel, ni una sola medida que el gobierno de Canarias haya puesto o haya querido poner en marcha. Nos ha citado para el día 13 de julio, pero cambiando una vez más la regla de juego, ni nos ha dado ningún documento y no sabemos si será para sacarnos otra foto previa a que se vaya de vacaciones o si de verdad va a haber un documento con una ficha financiera concreta y con medidas concretas para empezar, pues ya, imagínense, casi a mitad del verano y con los ERTE que finalizan el día 30 de septiembre, si no lo conseguimos remediarnos. Por lo tanto, bueno, somos leales, estaremos ahí, no queremos generar ruido, no queremos generar follones, pero desde luego estamos muy insatisfechos y descontentos con el uso de la confianza que le ha dado, por lo menos por nuestra parte, el principal partido de la oposición con 20 diputados, a este plan de recuperación económica que, insisto, todavía no existe ni se le espera. Pero de todas maneras, Fernando, hay una cosa antes de que conteste lo de Santa Cruz de Tenerife. Ayer estuvo la ministra en Canarias, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, sí, y anunció un plan específico para Canarias. Es verdad que no concretó ayuda concreta, pero dice que iba a ser muy potente. ¿Realmente hay visos? ¿Tienes noticias? No, no tengo noticias, no hay visos, lo hemos pedido, nos han dicho que Canarias está recogida en el plan turístico que ha aprobado con carácter general el gobierno de España de 4.000 y pico millones de euros, pero evidentemente eso lo que dirá después es que dentro de ese plan Canarias le toca X millones, pero desde luego no es lo que Canarias necesita. Nosotros necesitamos un plan específico, lo he dicho por activa y por pasiva. Igual que España le ha pedido a Bruselas que se le dé más dinero porque España va a estar más afectada por la pandemia y por la crisis, España le tiene que dar más dinero a Canarias porque vamos a estar más afectados que otros territorios, dígase el País Vasco, dígase Galicia, en fin, no me quiero comparar, pero con cualquier otro territorio. Y lo que España y el gobierno de España le piden al partido, perdón, a Bruselas para que sea tenida en cuenta, pues luego no lo aplica en las comunidades autónomas, con lo cual tristemente o conseguimos un plan de medidas concretas para Canarias al margen de las del resto de España, que también tenemos derecho a ella, o lo vamos a pasar muy mal en esta tierra. Y Fernando, la pregunta de... De dos maneras, con respecto a esto, ¿por qué es importante? Pero no, porque tenemos muchas cosas. No más que lo del REF. No, es que tenemos muchas cosas. El tema de Patricia Hernández, que está la mujer muy cabreada con la emoción que le han presentado. Bueno, democracia es legítimo. Ella en su momento no ganó las elecciones, las ganó Coalición Canaria con José Manuel Bermúdez, además le sacamos casi 4.000 votos de diferencia, y al igual que ella, con unos concejales tránsfugas de Ciudadanos, pues articuló desobedeciendo a su partido una mayoría para ser alcaldesa. Ahora ella, que no ha sabido mantener a su equipo de gobierno, ahora que le ha dimitido a un concejal por severas diferencias con ella y su forma de hacer las cosas, y su forma de no tener ningún tipo de proyecto para el municipio de Santa Cruz, pues ahora se suscita la posibilidad de una moción de censura. Pero ustedes están apoyando, acusa de que ustedes están apoyando en una tránsfuga en este caso. Ella no se apoyó en ninguna, ¿no? Ella se apoyó en los tránsfugas de Ciudadanos que fueron expulsados, que tuvieron que ir a la justicia, y que evidentemente todavía, de hecho, la actual primera teniente alcalde tiene un juicio pendiente con Ciudadanos. Ciudadanos en su momento dio instrucciones de apoyar al alcalde de Santa Cruz y los dos concejales desobedecieron, al igual que nos hicieron una moción de censura en el cabildo de Tenerife, que ganó Carlos Alonso, claramente, y se nos hizo una moción de censura con dos concejales tránsfugas que luego Ciudadanos readmitió. Oye, perfecto, pero son las reglas de juego, o sea, nosotros llevamos mociones al pleno para evitar el transfugismo y el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, votaron en contra. En este caso, Ciudadanos que venían a cambiar las cosas y a cambiar la política en España, y miren lo que ha quedado. Yo creo que tiene que aceptar las reglas del juego, tiene que aceptar la democracia, y sobre todo tiene que aceptar que su incapacidad para mantener los apoyos a su equipo de gobierno son lo que ha propiciado esta moción de censura, que insisto, es totalmente legítima, como fue en su momento, que ella sin ganar las elecciones fuese alcaldesa. Ella ha criticado, Fernando, que se manipuló, se editó unas declaraciones muy fuertes, muy duras que hizo en contra de la concejala tránsfuga de Ciudadanos, que va a apoyar en este caso al señor Bermúdez. Bueno, yo escuché los audios y de verdad es que no son bonitos de escuchar y no son, desde luego, no le dejan en buen lugar a ella, pero solo tenemos que ver las redes, solo tenemos que ver cómo con las cartelas del PSOE se está calentando el ambiente, se está llamando a la crispación, al enfrentamiento, a una manifestación, porque insisto, tiene muy mal perder, con lo cual yo no sé si ella amenazó o no amenazó o incitó a las amenazas, pero, desde luego, ella, que es la máxima responsable del partido en Santa Cruz de Tenerife y que, además, es diputada en el Parlamento de Canarias, con su partido, está incitando a actitudes poco democráticas, desde luego, y muy beligilantes y agresivas con todos aquellos que no pensamos como ella o como los que la siguen. Yo creo que eso no es bueno en democracia, ni, desde luego, habla bien de las personas que insitan a ese tipo de actitudes, que, desde luego, son del todo menos demócratas, son más típicas de matón de patio de colegio que de otra cosa. Fernando, ya para terminar, algunos han visto o pueden o ven en este movimiento de Santa Cruz algo más. ¿Puede moverse lo que es, en este caso, la política de Canarias en el gobierno de Canarias? ¿Puede haber algún tipo de emoción o, en este caso, esto no tiene nada que ver una cosa con otra? No, yo creo que no tiene nada que ver. Son compartimentos estancos. Que duda cabe que Santa Cruz ha perdido un año. Ha perdido fuelle, ha perdido empleo, ha perdido proyección, está envuelta en muchísimos líos propiciados por el tipo de gobierno actual que lo único que hace es hacer oposición a la oposición, que, desde luego, no está en absoluto ni trabajando por un proyecto de ciudad. Y yo creo que lo que le conviene al municipio de Santa Cruz es que quien ganó las elecciones, José Manuel Bermúdez, un alcalde con experiencia, que sí tiene un proyecto de ciudad, sigue para adelante. El resto, el resto todo es política ficción. Nosotros no estamos jugando a desestabilizar nada. Nosotros estamos jugando a contribuir para que, a la lealtad institucional y para que Canarias, en una situación muy compleja, pues sus políticos estemos arrimando el hombro para ayudar y aliviar las dificultades que tienen los ciudadanos. El resto, ya le digo, el resto, pues son otros los que se han unido para echarnos de todo sitio y son los que tienen que decir si de verdad tienen un proyecto, más allá de echar a Coalición Canaria de allí donde han podido, sino si de verdad tienen un proyecto de isla para Lanzarote, de municipio para el municipio de Arrecife o de Canarias para Canarias. Y ya sí que termino, pero una curiosidad, Fernando. El Museo Atlántico, que se construyó hace dos años en la isla de Lanzarote, en la zona sur, se ha sacado de la actividad turística, de los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote. ¿Usted como tinerfeño le hubiera gustado tener que Tenerife tuviera en su costa un museo de este tipo? Por supuesto, pero es que es un museo único en Europa. Pero es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. No se viene a ser cultura, no se viene a ser patrimonio, no se viene a mejorar nuestras cualidades turísticas, sino todo lo que hizo Coalición hay que tirarlo. Lo hemos visto en Arrecife con esculturas, pero lo estamos viendo con el museo, que además es pionero en Europa y que atraía, porque además en torno a las esculturas se genera un ecosistema, atraía a gente que le apetecía verlo, excursiones turísticas, buceos, actividades que son más que sol y playa, que es esa diversificación de la actividad turística que Lanzarote en los últimos años, con Pedro Ságinés al frente del Cabildo, ha estado propiciando los vinos, la gastronomía, el deporte, la cultura, el patrimonio y también por supuesto el sol en la playa. Pero es esa riqueza lo que nos convierte a Canarias en un destino mundial y que ahora mismo estamos pasando por horas bajas. Y en este preciso momento, en vez de gobernar y mejorar y apoyar lo que se hace bien, lo que se utiliza en las instituciones es para atacar a lo que se ha hecho por parte del equipo de gobierno anterior. No tiene sentido. Es que así no se construye nada. Así lo único que se hace es mantenernos en el resquemor y desde luego en la política que yo creo que es la mala política. Pues Fernando, un abrazo y muchas gracias por acercarte aquí a los estudios de Lanzarotelevisión. Hasta otro día. Hasta otro día. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Fernando Clavijo, en este caso fue presidente del gobierno canario hasta hace un año por ahí y también ahora actualmente es senador autonómico y es una voz autorizada en este caso en el propio Senado, sobre todo para defender los intereses de Canarias. El Senado es una cámara que realmente está cuestionada por su poco, digamos en este caso, Pedro, el poco pragmatismo que tiene, ¿no? Porque es una cámara de segunda lectura, por lo tanto... Es una cámara de segunda lectura. Pero es verdad que para este tipo de personas pueden plantear cosas específicas de Canarias. Es la cámara que nos representa territorialmente. Después es verdad. Yo creo que la cosa de todas maneras de cuando criticábamos el Senado, cuando veíamos prácticamente que era un cementerio de elefantes, ahora yo creo que ha cambiado. Yo he visto debates y políticos de mayor nivel, o será que la tengo cogida a lo mejor con los representantes nacionales, con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, que no me termina de convencer ninguna, ninguno de los grandes líderes de esta formación que veo mayor nivel político en la Cámara como el Senado. Mira, nuestro senador de nuestra isla, que es Manolo Fajardo Palarea, me amaste que está en una posición muy potente en ese Senado, porque está como callado, pero tiene una posición potente. Es un hombre además que trabaja, que se molesta, que escribe. Yo, todo hay que contarlo. Ha tenido la mala suerte del follón esto de los tres meses o cuatro meses de pandemia, porque él tenía ahí una, en fin, una serie de acciones, según me comentó un día. Y todavía le quedaba por delante cuatro años, casi o tres años. Sí, pero que él tenía una serie de acciones que, en fin, que podía... Pero todo que el Senado se ha mantenido con una altura de miras que hemos visto. Pero, por ejemplo... El Congreso de los Diputados ha sido bochornoso. El espectáculo que han ofrecido durante cuatro meses. Pero yo lo que antes comentaba, Sergio, Pedro, por ejemplo, yo echo de menos que Manolo Fajardo Palarea, que tiene, ¿eh? Tiene contacto, tiene poder. Por ejemplo, yo no le digo que venga a criticar al señor Marlaska por el tema del Chile, ¿no? No puede, no puede. Y además es lógico... No puede porque ningún senador con gobierno lo hace. Lo hace. Y además es lógico. Pero don Manuel... Ve, yo él no lo hacía con su partido. ¿Eh? Y tampoco funcionaba. Yo él no lo hacía con su partido y tampoco funcionaba. Pero me refiero que estas cosas, yo sé que él las sabe hacer por detrás. Y oiga, y decir, señores, que esto es impresentable. Porque mire, el señor Segura, que ustedes recordarán que fue uno de los senadores, fue diputado y fue presidente del Cabildo de Madrid. Seguro Clavel. Seguro Clavel. Uno de los trabajadores que siempre fue de los que más trabajó en Canarias, ¿no? Era socialista, por cierto. Y él, por ejemplo, yo recuerdo cuando hablaba con él, porque era un hombre que, oye, usted lo llamaba de aquí de Lanzarote y él siempre estaba dispuesto a comentarte. Y fue delegado del gobierno también en Canarias. Y en esa época él decía, que fue con la época de él cuando se empezaron a crear, porque él creó la demanda de los CIBE, porque él ya no lo decía solo por el tema de la inmigración. Lo decía porque estamos en un continente donde hay muchos países que son peligrosos. Pero inestable. Te cuento. No, no, el tema de los talibanes. El tema de los inestables. El cinturón del Sahel. Claro. Vamos a ver, ese cinturón, porque tenemos a Francia ahí, que Francia, como también la mayoría de las colonias son las que limitan con toda esa zona. Y además, Francia es el país que se dedica, digamos, junto con Marruecos a frenar de alguna manera la subida de ese peligro, ¿no?, de que es el talibane. Mira, sé que no hay tiempo en la televisión porque es rápido, pero a Fernando, mañana vamos a tenerlo también en la radio, en el Pez de Verde. A mí me faltó antes también. Sí, nos podía preguntar, porque hay muchas cosas. El tema del rey, por ejemplo, hay que preguntarle. Se le puede preguntar, no solo, te digo, el tema de la petición de Echenique, portavoz en el Congreso de los Diputados, esa petición que hace de regularizar a cerca de 2,4 millones de personas que antes de la pandemia estaban de manera irregular o en trámites de regularización, ¿no?, ¿qué le parece la propuesta? Pues yo me iría, compañero, más bien, ¿tú te acuerdas del mandato pasado que el objetivo fue sacar un nuevo REF y cambiar el Parlamento de Canarias, cambiar la ley electoral para que ha servido, si se han pasado el REF, no se está respetando los requisitos del REF. Y después, ¿dónde está el dinero del convenio de carreteras? Que hay una sentencia que dice que nos tienen que mandar 500 millones de euros. ¿Dónde está el dinero? En una de las intervenciones, el otro día, cuando digo el otro día, antes de que empezara la pandemia, es decir, antes de marzo, sería a finales, a mediados de marzo, o a principios de marzo sería la intervención, habló precisamente con Fomento, que es este señor de Valladolid. Bueno, Ábalo, y le preguntaba precisamente por eso que estás preguntando tú, y creo que se quedó en nada, la respuesta en nada. Hombre, mira, Ángel Víctor Torres yo creo que ha estado muy bien en la gestión de la pandemia, pero el peso específico, por lo menos que está demostrando Ángel Víctor Torres, a la hora de reclamarle a Pedro Sánchez lo que tiene que venir para Canarias, se está quedando muy en el trecho, porque es verdad que yo creo que no había, el mal menor fue el tema de alargar los ERTE, y que probablemente no en septiembre, se tendrán que alargar hasta diciembre, pero estamos olvidándonos que los ERTE, al fin y al cabo, es una solución, la peor, la mejor, de las malas soluciones que puede haber, que es que es un subsidio. Bueno, ahora precisamente hablando de Patera y hablando del tema de la inmigración, íbamos a conectar con Marco Vergá por Skype, pero no ha podido el hombre, Marco Vergá es el consejero de Asuntos Sociales, me explicaba antes por teléfono que de los 25 personas que llegaron ayer en Patera, que entraron por Arrecife, en este caso 22 siguen en Magues, de ellos 5 han dado positivo en la prueba del COVID-19, es verdad que eran personas que son asintomáticas, es decir, que no tienen ningún tipo de enfermedad, por eso no tienen que estar ingresadas en ningún tipo de hospital y continúan, en este caso, en el albergue. Pero sí aisladas, ellos están aislados del resto. Sí, claro, claro, están en unas habitaciones especiales. Sí, porque se te acerca a ti y te puede contagiar. Asintomáticos que tú no lo padeces, pero lo transmites. No, claro, por eso digo, pero que siguen todos allí, y es lógico que sigan todos allí, yo creo que... y luego, hoy salían, también, ya ayer, no, días atrás salieron, los que habían llegado, la primera Patera, que llegaron hace una semana, o dos semanas, no, hace más, hace un mes, que llegaron a... también, que llegaron, no sé por qué son ahora, porque ya es que han llegado por tantos sitios que yo ni me acuerdo. ¿A los cocoteros? El de los cocoteros. Pues eso fueron, ya se han... eso ya ha sido todo repatriado, menos los menores, han sido repatriados... Han sido enviados a la península. A la península. Y luego... Y hoy estaba el helicóptero por ahí, que probablemente hay aviso de alguna Patera más que estará a punto de llegar. No te extraño, porque estaba pendiente de que pudieran llegar alguna. Y, por cierto, y ahora, estos que llegaron ayer, pasarán a la nave que tiene habilitada del Cabildo, en Argana, una vez que pasen los 15 días y la cuarentena, y se demuestre que ya no están contaminados ninguno de ellos, los que dieron positivo y los que no lo dieron. Es el protocolo que se... Es el protocolo. Eso es lo que iba a comentar un poco Marco Vergaz, pero hemos intentado conectar con el Vía Sky y no, el hombre no puede, pues bueno, no pasa nada. Mañana a ver si, para lo informativo, al menos nos puede dar ya información más precisa de lo que queremos hablar. Hay cierta preocupación en la isla de Lanzarote con el tema de la llegada en Patera. Es la misma que hablábamos en Fuerteventura la semana pasada, pues ahora está trasladada a Lanzarote con el tema de llegar personas. Evidentemente, la migración o la inmigración irregular es una preocupación, pero ahora con el tema del COVID, pues es incrementada. Sí, pero la preocupación más bien es por si entran sin ser localizados, que todos no son localizados, porque siempre hay gente de tierra que llama a la Guardia Civil. Si vienen cinco y ha contagiado, quiere decir que allá también está fulgando bastante el COVID. Sí, hay un nivel de contagio bastante potente. Esto era Susujariano. Por cierto, vamos a ir un momento a publicidad, pero antes decirle que hoy está un nuevo patrocinador que ha llegado al café de periodistas, en este caso es un telco, que es una empresa dedicada a un punto de servicio de Endesa, pero es una empresa que también se dedica a todo tipo de instalaciones eléctricas. Y para ponerte en marcha con energía, punto de servicio Endesa, en la calle León y Castillo 187 es un telco. Está tu servicio en una empresa 100% de Lanzarote. Soluciones integrales para el mantenimiento del hogar y del negocio. Soluciones del aire acondicionados. Un telco puede llamar al teléfono fijo 928-812711, que creo que ayer me hice un lío, 928-812711. O también enviar un mensaje a este número de teléfono, al WhatsApp 671-4786-86. Un telco te lo facilita, cambiarse es muy sencillo, se ocupa de todo. Punto de Endesa. Pues vamos a publicidad, un minuto y regresamos. Bueno, vamos a intentar a ver si logramos conectar con Educación, con la Consejería de Educación, en este caso con la Viceconsejera, con María Dolores. Hemos intentado, por partida y por partida. María Dolores Rodríguez, que fue precisamente la que compitió por ser candidata a la Alcaldía de Arrecife. Con Eva de Anta. Con Eva de Anta. En las primarias. En las primarias. Bueno, digo que hemos intentado conectar con la consejera, que es la lanzaroteña Manuela Arma, pero la verdad que ya nos han dicho desde prensa que está súper, súper, súper liada porque, y tiene, vamos, y me lo creo, porque está con el comienzo del curso, que nadie sabe exactamente todavía cómo va a ser. A mí me gustó una cosa que dijo Manuela, porque yo creo que es la percepción que tiene, no sé si los profesores, pero sí los padres, y es que es muy importante las clases presenciales. Es decir, que el profesor tiene que dar clase, ir a dar clase a los alumnos. Ya hay que buscar después las medidas de seguridad que todo el mundo cree, creo que tiene que haber. Pero no me parece, no me parece oportuno que sí. Oye, el STEC pedía que se cumpliera con los ratios de profesor-alumnos. Si no, si pedían que se contrataran, creo que a 4.000 profesores más. Bueno, eso va a ser imposible porque no hay presupuesto. Pero lo que no puede ser, que es un poco lo que decíamos ayer con el tema de los funcionarios o de los empleados públicos de las instituciones de Lanzarote. Oiga, pero ¿por qué tienen ustedes más derechos que el resto de la población? Ya bastante han tenido. Oiga, hagan un esfuerzo, que se les den todas las medidas de seguridad posibles. Pero no puede ser que el Ayuntamiento de Arrecife esté a medio gas, diga lo que diga la alcaldesa, a medio gas. A medio gas, está a medio gas. Porque los trabajadores han llegado a un acuerdo, el Comité de Empresas, con la dirección política, de que hasta que no haya, se asegure de que haya vacuna o que haya no sé qué, no van a ir. No me fastidie. Entonces están aquí trabajando hasta carnavales. Hasta carnavales. La idea es que se vayan turnando, van unos, después vienen otros, y van a trabajar desde su casa, telemáticamente. Pero oiga, telemáticamente, yo estoy a favor del trabajo que sea a través telemático. Todo lo posible. Pero también, que no sirva de excusa. Que no sirva de excusa, insisto, el tema del COVID. Hombre, por lo menos la cafetera la tienen cerca. Es decir, si lo hacen porque esto es bueno, bien. Pero que no me pongan las excusas del COVID-19. Y siento decir eso porque hay trabajadores muy buenos en este Ayuntamiento. Pero si es que hay muchos trabajadores en la de cuentas de ese compañero. Se sabe quién son los garbanzos negros. Si nada más que hay que ir por... Yo hoy fui por los alrededores del Ayuntamiento, y siempre se ven a los mismos en tal bar, en tal bar y en tal bar. Y los ve a tal hora, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Bueno, si sigo con tan de horas, van a estar más allá. Pero eso por lo menos va al Ayuntamiento. No, no, al Ayuntamiento hay que ir a trabajar, para pasear todas por la tarde. A trabajar, pasear por la tarde. A la calle real por la tarde. Y me confirmaron lo que ya le dije en el Cabildo. Intentaron hacer lo mismo. Y alguien del Cabildo dijo, ah, sí, 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 con seguridad somos los primeros. Pero lo que vamos a hacer para que haya seguridad total es repartir los turnos. La mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Oye, resuelto el tema sobre la marcha. Todos por la mañana. Todos por la mañana. Es fantástico. Ahora, lo único que falta es que lo abran el Cabildo y se dejen de cita previa. Bueno. Nada más que falta eso. Ya lo han conseguido por lo menos que vayan todos a trabajar. Que en el Cabildo no creo que tuvieran el problema de Arrecife. A ver si en Arrecife se dan cuenta de que los ayuntamientos son la institución más próxima al ciudadano. Y en vez de mandar notas diciendo que ahora la cita previa se consigue no solo a través de internet, sino el teléfono o al revés o el teléfono. Y después internet, abran las puertas. Que ustedes no son mejor que nadie. Bueno, yo creo que incluso está habiendo problemas porque creo que hay gente hasta incluso... Han habido altercados. 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 Sí, sí, porque ya... Y de hecho, por eso pusieron, ampliaron el... Para que pudieran telemáticamente hacer reserva y cita durante el fin de semana. Es una medida que tomaba la alcaldesa Astrid Pérez en vista del problema. Pero algunos consideran que a Astrid Pérez le está costando tomar la decisión porque tiene muchas presiones del funcionariado, de que, en fin, de que no hay seguridad en ese ayuntamiento para trabajar con seguridad con el COVID-19. A mí me gustaría que fueran a ver... Y que Astrid ya no sabe ni lo que hacer porque... Un banco tiene menos mamparas que el ayuntamiento de Recife. Un banco, ¿eh? Bueno, los bancos ahora son más modernos. Un banco de los antiguos tiene menos seguridad o menos mamparas que el actual ayuntamiento de Recife. Y no son mamparas de metro equilato. Bueno, pues lo que me dice algún funcionario es que lo que han dicho es que hasta que no haya seguridad 100%, se va a mantener en la actual situación de no ir, sino una parte mínima, a la presencial, en este caso... Yo estoy recordando dos o tres que conozco. Tienen una cara. Dos o tres que yo conozco y que se los he dicho ya, que son de estos vagos, que yo los conozco y que la están gozando. Pero que te lo digo... ¿Sabes lo que pasa? Yo no tengo ya ni vergüenza en decirlo porque precisamente son esos los que critican que mesas como estas hablen claramente y abiertamente del descaro de algunos. Y los otros son los que aplauden que de una vez por todas sería claramente que aquí todo el personal salimos a la calle a trabajar, sean privados o públicos. Y como dice Pedro, el primer enlace que tiene la sociedad de un municipio es el ayuntamiento. Y no se puede permitir que gente esté aprovechándose, aprovechándose de este asunto tan grave que Astrid Pérez le pida consejos a Dolores Corujo. A Dolores Corujo a ver cómo lo hizo. A mí me da igual ser hasta indiscreto. Hoy me encontré yo en una cafetería al concejal de personal que la distancia que hay entre tú y yo, él estaba con otro trabajador del ayuntamiento a la mitad. O sea, que no cumplían nada. Sin mascarilla y sin nada. Y entonces, ¿qué miedo tiene a contagiarte si es que está ahí pegado con otra persona? No, pero si aparte hay una medida de seguridad que yo comparto que tiene que tener. Perdona, pero ya tenemos, Pedro, tenemos en este caso a María Dolores Rodríguez, que es la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias. María Dolores, un abrazo y buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Dolores, bueno, sabes que hay mucha inquietud en la comunidad educativa, tanto de profesores como de padres y alumnos, ¿no? Bueno, porque no se sabe exactamente. Yo no sé si usted ya se sabe cómo va a empezar el curso escolar, porque se terminó como se pudo, pero lo importante es cómo va a empezar ahora, ¿no? Bueno, se terminó con unos protocolos que dio el visto bueno sanidad y se acabó con unas instrucciones de final de curso. Es verdad que ahora, en este momento, estamos todavía a la espera de lo que nos vaya a decir la comisión de expertos a la que se le ha encargado ese estudio en profundidad de lo que puede ocurrir para el mes de septiembre. Sin embargo, nosotros estamos trabajando para poder sacar la resolución y unas instrucciones claras a los centros educativos. Hay bastantes dificultades en el sentido de que nosotros en los aspectos educativos los conocemos bien a fondo, pero dependemos exclusivamente de lo que nos diga sanidad, por seguridad para todos, para el alumnado y para el profesorado. Y en eso estamos. Pero yo le dije... Dolores, perdona... No paramos de trabajar. Perdona, Dolores, es que leí unas declaraciones de la nueva consejera, de Manuela Armas, que me parecieron muy acertadas. Corríganme si no era el mensaje que quiso transmitir, y es que ella apostaba por que las clases a partir del nuevo curso fueran presenciales, es decir, que hubieran profesores y alumnos. Efectivamente, vamos a ver. La consejera, Manuela de Armas, ha dicho, y lo ha dicho claramente, y lo dijo en el Parlamento de Canarias también, a la primera comisión que acudió a los poquitos días de ser nombrada, y dijo claramente que en septiembre se iba a comenzar de forma presencial. La presencialidad va a ser, empezando por los cursos más bajos, los de infantil, primaria, que van a tener la prioridad para esa presencialidad. Porque no es que preocupe el tema de esa brecha digital famosa de la que se habla, sino que preocupa el aspecto educativo y el aspecto social, y que hay que dar respuesta al alumnado, a su familia, y tenemos que hacernos presente en la escuela. Luego están otros cursos, los cursos superiores, como el bachillerato, o la formación profesional, que ya es más de adultos, que a eso pueden asistir a una semipresencialidad. Pero lo que estamos haciendo en este momento es un estudio de simulación, para eso la inspección educativa ha estado mirando los centros, las aulas, las posibilidades de desdoble, porque cada centro tiene su peculiaridad y hay que verla y estudiarla. Nosotros haremos unas instrucciones generales, pero hay que tener en cuenta que los centros educativos tienen que tener una independencia para su organización, porque cada centro es diferente. Vale. Pedro Martín, quería hacerle una pregunta. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Han llegado ustedes a un acuerdo o ha habido algún tipo de reunión para coordinarse con los ayuntamientos? Porque, ¿sabes que están bastante precavidos a la hora de gastar recursos y están con la mosca detrás de la oreja diciendo que si hay que adaptar por parte de los ayuntamientos las instalaciones educativas al COVID, pues no van a tener recursos. ¿Quién se va a encargar de eso? Bueno, precisamente la consejera tuvo una reunión, creo, ayer miércoles, con la FECAM, con la Comisión de Educación, donde ella estuvo aclarando, escuchando las peticiones de los ayuntamientos, porque sí es cierto que la falta de recursos es algo que todos conocemos a nivel económico y hay muchas dificultades. tenemos que dar respuesta a todo lo que sí los ayuntamientos, muchos de ellos ya han hablado con los equipos directivos y al contrario, los equipos directivos con los ayuntamientos, para aquellas zonas cercanas que dependan del ayuntamiento también puedan, si se necesita, en su momento, usarlas, utilizarlas para desarrollar las clases. Pero, precisamente, lo primero que se ha hecho, fíjese que ayer ya hubo una comisión de educación de la FECAM con la consejera. Y, Sergio, no quería hacer nada, una pregunta. A mí sí me gustaría saber, por ejemplo, si se va a contratar a un mayor número de profesores precisamente para cumplir con los ratios para la seguridad de alumnos y profesores. Bueno, las ratios todavía no están fijadas. Nosotros hemos estado viendo y lo hemos dicho ya en varias manifestaciones que esa ratio, el MED, el Ministerio, estableció alrededor de 20 hasta cuarto, después metro y medio en el resto de los grupos con separación. Y eso es lo que se está haciendo y estudiando, haciendo un estudio de los espacios y es lo que estamos viendo. Por supuesto, se va a necesitar más profesorados. El número, pues, en eso estamos, en calcular, a ver qué número preciso necesitamos. Ahí hay que verlo bien para completar, porque es imprescindible si tenemos más grupos. Claro, porque se podría, solo una aclaración, se podría contratar más gente de manera eventual, ¿no?, hasta que esto se termine de controlar. Cuando se termine de controlar, pues, ya se puede volver a la situación anterior, ¿o no? Nosotros estamos viendo varios escenarios. el escenario de que en septiembre esté todo resuelto, que no haya problemas, el escenario de la semipresencialidad, es decir, en momentos puntuales haya que volver, que esperemos que no, a estar en casa, y el escenario de este que usted acaba de decir, que durante un tiempo sea así y luego volvamos a retomar la normalidad. Pero, claro, siempre tenemos que garantizar una serie de recursos y una estabilidad también al docente. Claro. Bueno, ya para terminar, Dolores, Lanzarote, me llamaba el otro día, el otro día fue ayer o antes, ayer, 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 precisamente, del colegio de Elíes Las Maretas, que yo no sé exactamente dónde está Elíes. Al lado de los cuarteles. Ah, ¿es el antiguo César Manrique? No, está por encima de César Manrique. Vale. Está por encima Al lado de las alquibes. Al lado de las alquibes de las maretas. Ah, vale, al lado de las maretas, efectivamente. Bueno, pues Mario Dolores nos llamaba profesores de ese IES diciendo que se había retirado un curso que era, ellos consideran que es bastante, un ciclo, que es bastante importante de temas de redes y también del tema para enseñar a la gente, en fin, a prepararlo para temas de tratamientos de agua. Que en Lanzarote es fundamental, Dolores, ¿sabes algo? Si se ha quitado, se ha retirado. Ellos dicen, no sé si con mala fe, que es que ustedes han querido llevárselo a Gran Canaria y a Tenerife. Digo, mire, tenemos una viceconsegra que es de Lanzarote, doña Dolores, y tenemos una consegra que es de Lanzarote. No creo que sea por eso la razón, ¿no? Vamos a ver, Elías Lamareta está justo en la entrada de San Francisco Javier y es un centro que tiene, pues tiene tres centros de infantil y primaria que van allí el alumnado de secundaria, tiene formación profesional básica y tiene formación profesional. Todavía el tiempo de matrícula y de admisión, el de admisión terminó, el de matrícula no ha terminado, no ha concluido todo el proceso, todavía no hay tiempo de decir si continúa un ciclo o no continúa. Hay que permitir que se acabe todo el proceso con tranquilidad. Elías Lamareta además es un centro donde hay un equipo directivo que trabaja no bien, yo diría muy bien y seguramente pues vamos a ver las posibilidades que hay, no le puedo decir exactamente porque tampoco tenemos todavía los números de matrícula. Es que por lo visto no sabemos si el grupo puede quedarse o no puede quedarse, dependerá de las personas que lo hayan solicitado. Es que por lo visto la consejería según esta gente, este informante que es profesor, es que ustedes le han dicho, no a usted, pero vamos, la gente de la consejería, le han dicho que es que no tiene suficiente número de personas que se hayan apuntado y puede ser verdad porque primero porque se ha hecho muy poca publicidad según me dicen desde el propio instituto y segundo porque al ser cursos de mañana claro, la gente que más necesita este tipo de titulación son gente que ya están trabajando en esos sectores y entonces tendría que ser por la tarde. ¿Sabes algo de eso o crees que puede haber algo de esto? Bueno, ahora exactamente no le puedo decir el número, lo que le estaba comentando, el número de personas que se hayan, que hayan solicitado plaza para ese ciclo y habrá que estudiarlo. En función siempre de la demanda se establece si es de mañana o es de tarde, dependiendo también de las personas. Todo va, esto es por demanda de lo que se pida y ahí está luego el concederlo o el no. Los recursos se tienen y lo que hay que hacer, usted mismo ahora le está dando publicidad a este ciclo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y eso es importante. No, no, pero eso digo, es que es importante porque había poca publicidad y ahora lo están intentando salvar. Yo lo que creo es que la consejería está a disposición de salvar el curso, pero evidentemente como dice Dolores, si no se apunta a nadie pues no van a poder hacer o se apunta muy poco no se puede sacar adelante. Muchas veces es por desconocimiento como usted acaba bien de decir, por desconocer el ciclo o la formación, pero los medios de comunicación en este caso usted pues está dando valía a la formación y a que nuestra gente se forme y se prepare en todos los ámbitos. Porque yo creo que es muy interesante, yo desconocía que se estaba dando impartiendo ese curso o que se fuera a impartir, aquí en una isla como la Soto es fundamental igual que la eólica, igual que la energía alternativa y además le da publicidad y gratis que es maravilloso. Bueno, Dolores, ya para terminar, ¿cómo ha ido el tema del lavado en Lanzarote? ¿Tiene algunos datos o todavía no se sabe nada? No, todavía el profesorado hoy en día es el 10 me parece que es cuando ya alrededor de esa fecha se dan las notas. Pero de toda forma el procedimiento a nivel general en todas las islas ha sido estupendo. Vamos, la disciplina del alumnado y del profesorado respetando las normas que había que establecer y que se establecieron con respecto a la prueba de BAU han demostrado que es posible realizarlas con presencialidad y con ese número tan elevado de personas que tenían la prueba de BAU. La verdad que estamos muy satisfechos de cómo se ha realizado las dos universidades tanto La Laguna como la de Las Palmas pues son realmente las que lo han llevado. Nosotros hemos colaborado porque son centros que nosotros llevamos la gestión que son institutos y en eso es donde donde estamos donde hemos trabajado en conjunto coordinándonos con los coordinadores precisamente de la universidad para que todo saliera bien. Yo creo que podemos estar contentos que las cosas han salido adecuadamente. Recibo un WhatsApp debe ser de alguna persona interesada Dolores ¿qué se necesita para hacer ese curso? ¿Hay que tener el bachiller hecho ya aprobado o se puede entrar con otro tipo de formación? El anterior curso lo que estábamos hablando antes. Digo del ciclo famoso de redes y tratamiento de agua. Si es un ciclo medio cuarto de secundaria. Si es un ciclo superior ya necesita tener el bachillerato. El bachillerato. Pues Dolores un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Venga. Buenas tardes. Bueno pues vamos a ver porque es muy importante. Mire lo más importante de una sociedad es la educación y eso lo sabemos todos y lo sabe todo el mundo. Y es muy importante porque Canarias parte de unos ratios educativos de los peores de España inicialmente cuando empezó la democracia. pero es que no hemos mejorado mucho esos ratios en comparación con el resto de comunidades. Canarias siempre ha estado la cola. La cola junto con Andalucía y Extremadura. Pero es verdad que nada tiene que ver la formación que existe ahora con la que había pues hace 30 años. Por suerte hemos mejorado y tenemos como algunos dicen el mejor los mejores digamos las mejores generaciones en este caso de la historia de Canarias porque evidentemente hay alumnos buenos mal la más formada la mejor me refiero educativamente. La educación es básica pero también la cultura cerrada el deporte hasta el otro día cerrado el ocio también es importante cerrado casi todo la fiesta cerrada algún ayuntamiento cerrado pero bueno pero tenemos educación la viceconsejera yo creo que hay que apuntar muchas cosas pero fíjense el protocolo que se utiliza para que tantos alumnos estén en un mismo lugar lo contenta que estaba Dolores por ese éxito eso también se podría copiar en determinados ayuntamientos es que yo para volver otra vez porque a mí me indigna a mí me da me da un poquito de vergüenza ver que todavía hay gente que esté utilizando el COVID para no ir a trabajar para no ir a trabajar cuando alumnos esto también los alumnos también se la están jugando es que son cosas de perogruyo alguien que le dé un puñetazo en la mesa le diga miren por favor déjense de sobreactuar vayan a trabajar normalmente ahí estaba diciendo un mensaje que decía que el tema de Arrecife dice oye es lógico que los trabajadores pidan eso pero que se lo den no es lógico eso es lo que dice el mensaje pero que encima se lo den pero hombre que son unos ñangos el político siempre ha sido un ñango es decir un acobardado un miedoso yo no entiendo por qué es lógico que los vidan no no en el ayuntamiento de Arrecife hay gente que le encanta ir a trabajar después está los garbos negros que para ellos no pero que Astrid espere aquí la cabeza es decir que no hay que permitirles hacerlo claro que no que ellos podrán pedir lo que quieran como si quieren pedir la luna pero no se la va a dar pero que miedo tiene el miedo que luego le ponen sus traspiés le ponen algún problemilla no le salen las cosas a Triperes y ahí está todo y este es el juego que se utiliza y que beneficia a algunos pero que perjudica a la gran mayoría perjudica a la gran mayoría lo sabemos todos por desgracia es muy complejo el ayuntamiento de Arrecife todos los alcaldes que han pasado unos más que otros pero todos os de récord te dicen que aquello es imposible de torear y me lo creo que sea muy complicado pero creo que alguien alguna vez tendrá que ponerle el cascabel al gato de la situación de ese ayuntamiento yo tengo un amigo porque de lo contrario don Pedro vamos a tener un ayuntamiento paralizado por mucho que venga quien venga a hacer política yo tengo un amigo que también es amigo tuyo y sabes que sabe mucho de política y dice aquí en Arrecife hace falta un alcalde con mayoría solo usted que vaya a estar cuatro años y que ponga esto en su sitio que lo ordene del primer bloque al último del primer trabajador al último y ahí les dejo el ayuntamiento ordenado porque sabe lo que es el problema y eso también me lo estaban describiendo que hay muchos buenos trabajadores que se han muchísimos pero que se han contagiado porque han visto que aquí no hay forma te voy a decir una cosa muchas empresas para que vean que no es manía muchas empresas van a cobrar el día 15 porque hay trabajadores en ese ayuntamiento que han estado trabajando por la tarde muchas empresas van a cobrar este día 15 un pago extraordinario esos son los trabajadores después están los que están a las 10 de la mañana a las 10 y cuarto a las 10 y media a las 10 y 45 y 11 en las cafeterías que se sientan con los políticos allí políticos del gobierno y de la oposición conjuntamente con ellos o en mesas separadas eso es lo vergonzoso que nadie ponga remedio a esa situación que estamos pasando los ciudadanos por allí que es que es que es que encima te miran como diciendo mírame que estoy aquí mírame que estoy aquí yo lo que vi fue unos chuchos pero no en el ayuntamiento los vi en el charco de San Ginés según unos vídeos que nos enviaron unos chuchos en estos días y hay otra cosa que es muy importante y es que la gente está aprovechando la marina de Arrecife a pesar de como está la verdad es que da gusto miren esto fue ayer por la tarde don Sergio me encanta yo es que me encanta yo es que yo me baño ahí yo ayer tuve la suerte de bañarme pero en la zona me baño desde hace muchos años en esa zona pero esta es la mejor yo me bañé ahí en esa zona ayer y estaba increíble esta no esta es el puente de los pueblos que todavía está más limpia todavía es una gozada eso es una gozada eso es lo mejor para mí es la felicidad es la representación de la felicidad porque me lleva yo son los chuchos que habían ayer por eso tú tienes medio que por cierto yo tengo que haber más miedo porque está lleno la bahía de Arrecife está llena de chuchos pero no hacen nada no sé qué lo que sea no hacen nada pero a lo que sea si apareces tú si Fede Jorge en la vida te ha pillado un chucho tú eres un hombre de mar no, no yo cuando era joven no tenía miedo ni a volar ni a bañarme ni daba la vuelta al islote como si nada a un hombre de mar no le ponen la caña en los anchos pero con la edad oye uno va cogiendo miedo a volar va cogiendo miedo a irse a bañarse ahí como iba uno antes en medio de alta mar a coger olas a infamar que iba en las olas últimas aquellas yo cogía olas cuando aquí no se cogían olas dirás Jorge yo cogía ya olas bueno me ponían la canción de surfing safari bueno don Pedro lo que no hay que tener miedo nunca es a ir a Camario porque hoy es jueves don Pedro y ya me dijeron que usted tiene reservada tres pizzas porque hoy la oferta es que usted pide tres perdón pide tres y paga dos pues entonces si ya lo has dicho tú todo yo no te puedo contar nada ya te lo conté todo lo sueltas tú no me ha dicho el señor de Camario que a ver si usted Mario dice dice claro pues se llama Camario por eso por eso me voy a Valterra están en Valterra alguna de las especialidades que usted come a mi me gusta mucho la boloñesa y no me estés sacando más que después van a asociar esta barriga a las pizzas pues nada ya lo sabe hoy jueves toca pizza en Camario oferta especial de los jueves usted paga dos y se lleva tres ahora nos vamos don Sergio cuídate hasta mañana muchas gracias y las imágenes me da ganas ganas de ahora ir corriendo salir de aquí y tirarse aquí en frente porque lo tenemos a 20 metros hasta el lunes don Pedro usted no se me tire hasta el lunes que me llena la marea más hasta el lunes muchas gracias don Pedro nosotros regresamos mañana buenas tardes nos vemos